Entramos a nuestra opinión con Pinzón. La movilidad en Tumaco tiende a ser realmente inmovilidad. Todas las ciudades en nuestra época tienen para que su calidad de vida sea buena, tienen en una buena movilidad uno de sus componentes. Miren ustedes lo que ocurre a esta hora, que uno considera hora pico en la ciudad de Tumaco, pero realmente son horas ya que permanecen normalmente en cuanto a movilidad, con congestión, trancones y muchos accidentes, en ocasiones con pérdidas lamentables en vidas humanas. Creemos que una buena calidad de vida, insistimos en este concepto, tiene que ver con una movilidad que garantice que la ciudadanía pueda transportarse de tal manera que sus trabajos, su acompañamiento a los niños, a los colegios y escuelas, su desplazamiento inclusive caminando por las calles, sea también una parte que garantice una buena calidad de vida. Tumaco carece en este momento en general de señales de tránsito. También hemos dicho que la congestión se presenta ya no en horas picos, es normal a cualquier hora que las calles de Tumaco se encuentren congestionadas. Pensamos también que es necesario la cultura ciudadana y también, por supuesto, un estudio de movilidad para poder nosotros centrar definitivamente en un componente de calidad de vida donde la movilidad le garantice a la ciudadanía el derecho a vivir con dignidad. Una buena movilidad también garantiza el derecho a una vida amable, placentera y, por qué no, de respeto hacia el otro.